Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Camila Sodi, ignora gestos románticos de Diego Boneta en redes sociales. La aparición de Camila Sodi en el papel de Isabela Camil, dentro de la serie de Luis Miguel, se convirtió en una locura para todos, sobre todo por lo que surgió después de la producción. Para muchos, la química que proyectaron Camila Sodi y Diego Boneta traspasó las pantallas, y las candentes escenas entre los actores, hicieron que algo más surgiera entre ellos. Al término de Luis Miguel, la serie, Diego y Camila fueron el foco de atención de los medios de comunicación, pues se rumoró un presunto romance, que los actores nunca firmaron ni negaron. Las muestras de cariño entre Sodi y Boneta, empezaron a hacerse evidentes en redes sociales, pero también en público, pues una mujer captó a la pareja en un restaurante, mientras se comía besos y se tocaba las partes íntimas. Después de verlos derrochar miel a sus anchas, algo está pasando, con los tórtolos, pues Camila Sodi ya no responde los mensajes de amor que Diego Boneta le deja en Instagram. Actualmente Diego Boneta se encuentra filmando la nueva película de Terminator, pero intenta no descuidar la atención hacia Camila Sodi, enviándole cariñosos mensajes en las redes sociales, mismos que la actriz optó por ignorar. Aunque Boneta llena las publicaciones de Sodi con emoticones de corazones, caritas enamoradas y piropos, Camila simplemente no contesta nada. Miles de fanáticas morirían por este tipo de mensajes, de Diego Boneta y Camila Sodi rompiendo corazones decide ignorarlo. ¿Crees que se murió el amor entre los actores? Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.